... Auspicia este programa, Comisiones Baleani, Firmat, Venado Tuerto y Redespacho, San Juan 1219, Firmat. Comisiones Baleani Bienvenido, buenas noches. Esto es TDC Noticias, edición de martes en vivo a través de esta señal. Señor Pablo Almena, ¿cómo va? Buenas noches, Javier Rossi. Buenas noches a todos los televidentes. Espero que estén todos bien. Ando con un problema en esta parte del pelo que no lo puedo controlar. Ahí está. Bien, podemos seguir. Lo veo medio violonceado. Casi colorado, Diego. Estuve jugando el fútbol en la tarde de hoy. Qué bien la pasa. Moviéndola, descociéndola el día sábado también. Saludo a toda la gente de la histórica categoría 77 de San Martín de Choveque. Nos reunimos el día sábado después de años, 20 años de no más. 30 años. No, con 5 no. Bueno, con 12 años jugábamos. 10, 12 años. Una experiencia linda, agradable juntarse con aquellos niños hoy devenidos gordos, globos, inflados. Lo pasamos muy bien. Bueno, nosotros estamos para contarles las noticias. Hoy va a estar en vivo Leonel Maximino, el intendente de la ciudad de Firmá, para hablar de diferentes temas. Esta mañana hubo una reunión importante en lo que hace a materia de gas. Estuvo Enrico, estuvo Macioli, estuvieron presidentes comunales, bueno, gente que está en el tema del gas, para ver si se sigue avanzando. En la cuarta reunión se lo estaremos preguntando. Este y otros temas. Además, ayer una denuncia de un vecino sobre el tema basura en el barrio Centenario, es muy cerca a la escuela Roque Basali. Seguro preguntaremos al intendente, como así también el inicio de sesiones, todo lo que está pasando en este arranque de año para la gestión Maximino. Pero hoy, una presencia importante. Sí, en Verano Tuerto se hicieron entregas de casi un centenar de viviendas por parte del gobierno de la provincia. Estuvo también el intendente de la ciudad de Verano Tuerto, José Freire, y también la presencia de Hermes Biner, que despertó un poco de, digamos, suspicacia. Porque la semana pasada, el ex gobernador lanzó su candidatura y hoy participó de un acto oficial, incluso entregando llaves de vivienda. Así que vamos a estar metiéndonos en ese tema y también vamos a estar de recorrida por la región. Vamos a estar en Café Lata con novedades respecto a la situación de la comuna, hablando con el presidente Comunal Gavi. Y también vamos a estar volviendo al tema de Brabebú y el taller de control vehicular para ver en qué situación, qué pasó, qué fue de aquella historia que cubrimos con tanta tenacidad desde este programa. Bueno, me interesa, me interesa ese tema. Vamos a completar lo que tiene que ver en el día de hoy con el lanzamiento de Ingenia 4. Atención a los jóvenes de Firmat y de la región, porque es una buena propuesta. El gobierno banca, el gobierno dice, bancamos tu idea, el eslogan del gobierno de la provincia en este Ingenia 4. Ya mostramos una experiencia de un grupo de Lortondo. Hoy el titular del Gabinete Joven de la provincia va a estar comentando de qué manera y cuáles son los alcances precisamente de este programa. Un evento, si se quiere, que se generó en el tema agua, que fue la semana pasada, el Día Mundial, pero se sigue generando en las escuelas. Gracias. Estuvimos en el día de hoy junto a Marta Vilar, que es la secretaria de Salud, precisamente la intendencia de Firmat. Hablamos con el nuevo comisario de la 3, Edgardo Ale, para que nos cuente, bueno, cuál es su visión, cuál es su política a llevar adelante. Es de la ciudad de Firmat, como hace un tiempo estuvo de la Valle al cargo de la cuarta, bueno, ahora Ale a cargo de la décimo tercera. Y otras cosas que estaremos desarrollando en la presente edición, si es que el tiempo nos da, porque, insisto, tendremos la presencia del Intendente Lorenel Maximino charlando con nosotros. Bueno, nos metemos en el tema de las entregas de viviendas ahí en la ciudad de Venado Tuerto, un barrio populoso. La historia es medio complicada de este barrio, porque se inició a través de un plan federal financiado por el Gobierno Nacional. Después eso dejó de avanzar y fue el Gobierno de la provincia el que continuó con la obra y terminó llevándola adelante. Hoy Antonio Bonfatti daba este discurso ahí en la avenida Eva Perón, en Venado Tuerto. Tuvimos la semana pasada también lanzando esta empresa de gas y energías renovables en la provincia. El sábado ubicando los sitios de la memoria de la dictadura, inaugurando una escuela, una comisaría más en Santa Fe. El programa Ingenia para dar la oportunidad también a los jóvenes de la escuela secundaria. El viernes firmando un convenio con tres sindicatos, el de prensa, el de televisión y el de la asociación médica para 100 viviendas en la ciudad de Rosario. En fin, estamos caminando la provincia, la provincia avanza con proyectos. Hoy entregamos estas 81 viviendas construidas con dinero de la provincia, que son parte de estas 202. Habíamos estado hace algunas semanas atrás con otras 45 para los docentes. Decirles que nosotros compartimos la alegría de ustedes de poder tener la casa propia. Sabemos lo que significa poder constituir una familia, poder tener un espacio adecuado y digno, donde los chicos puedan hacer sus deberes, donde los chicos puedan tener también su patio. Le vamos a entregar también con las escrituras una biblioteca que está hecha en el presidio de Coronda, por presos que están privados, obviamente, personas privadas de la libertad, pero que están aprendiendo un oficio. Y libros del Plan Nacional, que nos parece sumamente importante para que ustedes puedan también dedicarle un tiempo importante a los chicos, a la lectura, a poder saber de dónde venimos, cuál es nuestra historia, a poder contarle algún cuento y, en definitiva, poder vivir y convivir mejor. Por favor, si quiero dejarles un mensaje final es este. Ustedes ahora van a ser vecinos. Nosotros tenemos que volver a recrear una cultura que se ha perdido, la cultura del saludo, de hablarnos entre los vecinos, de conformar porque era una vecinal, de los padres y las madres utilizar por allí un descampado circunstancial y hacer una canchita de fútbol, realizar un campeonato, algo para las nenas, festejar los cumpleaños, festejar el Día del Niño. Tenemos que fortalecer los lazos entre nosotros, entre los santafesinos. Y creo que el hecho de tener una vivienda propia y de tener un barrio tan lindo como el que tienen es una oportunidad que ustedes no pueden dejar pasar. Esto es lo que les pido. Tienen la casa sola, es importante poder compartirla en familia, mucho más importante, pero hay que construir sociedad y la sociedad se construye con el otro. Muy interesante el concepto del gobernador Antonio Bonfatti. Hasta allí, todo bien. Había una presencia entre los, digamos, protagonistas o los que estaban llevando adelante el acto. Los protagonistas en realidad son los dueños de la vivienda, pero los que, digamos, estaban en parte de la ceremonial, que llamó bastante la atención. Y es la presencia del ex gobernador, ex diputado nacional, ex intendente, pero que hoy por hoy no tiene ningún cargo que justifique por qué estar, digamos, entregando viviendas en nombre, no se sabe bien de representación de qué. Y le preguntamos a Hermes Biner, fue muy breve su respuesta, quizá porque tampoco había mucho para decir, pero esta era la forma en que él explicaba por qué estaba allí presente en el acto hoy en Venado Tuerto. Sí, realmente es un hecho significativo para una ciudad como Venado seguir construyendo viviendas. Estas viviendas las hemos diagramado en nuestra gestión y teníamos en su momento el apoyo del gobierno nacional, pero después se retiró ese apoyo, pero en la provincia creyó conveniente seguir con el proyecto. Así que hay que llegar a las 202 viviendas, que es lo que se había pautado en su momento a nivel nacional. Bueno, eso fue todo lo que dijo Biner. Después le preguntamos a Bonfatti, pero la imagen no salió nítida, cuál era su explicación de la presencia de Hermes Biner. Y simplemente dijo, vino, o en carácter de qué había venido Hermes Biner. Y él dijo, vino en carácter de, dice, es ex gobernador, te parece poco. Y insistimos, pero bueno, como es gobernador, entregando viviendas. Bueno, dice, en carácter de vecino, y se largó a reír. En definitiva fue un poco más sincero, más transparente, porque sin lugar a dudas la explicación tiene que ver con el lanzamiento de la campaña la semana pasada. Pero el que sí hizo hincapié en esa presencia fue el intendente de Benado Tuerto, el presidente del PJ, José Freire. Si él fuera un legislador, si fuera un funcionario en algún cargo puntual, digamos, tiene cualquier justificación para estar, ¿no? Pero, bueno, al no serlo y hacer un candidato, y si va a ser candidato a diputado nacional, todavía no se sabe, pero si va a hacerlo, es poco prolijo, digamos. Bueno, y también lo ocupó la primera línea, ¿no? Si no fuera candidato, hasta puede venir en carácter de ex gobernador. Sí, 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 digamos, y entregó llaves y eso, ¿no? No, me parece que es poco prolijo. ¿Le dieron alguna explicación? No, no, no. Me acuerdo que pasó lo mismo en aquel entonces, si bien era diputado, en función, no, perdón, senador, iba por la reelección en el caso de Justiniani, bueno, se lo paseó también, digamos, en aquel entonces, ¿no? En el año 2009. Pero en aquel entonces era senador. Me acuerdo que lo que le planteaban en ese entonces era que nunca había venido a la ciudad. Sí, me parece que es necesario, digamos. No hace falta recurrir a estas cosas para hacer una campaña. ¿Tuvo oportunidad de hablar con él? Atento que hace una semana atrás, ¿él estuvo acusándolo a usted de golpista? Estuvimos charlando sobre esa cuestión, digamos. ¿Lo entendió o no? Todavía no. Bueno, me parecía tan bien justo que hiciera campaña a costilla mía, digamos. No, pero sobre todo, digamos, esta cuestión, la que hablábamos y lo hablábamos bien, en el hecho de que siempre es importante hacer campaña en base a propuestas, o en base a cómo le vamos a resolver problemas a la gente. Me parece que hacer campaña en base a una supuesta reelección de la presidenta y en base a una supuesta frase dicha por mí, que está demostrado que no dije, digamos, de una intervención posible a la provincia, me parece que es como poquito, digamos. No habría que hacer más campaña en base a las propuestas que uno tiene para la gente. Fue claro, Freire, y la verdad que algo de razón tiene. Me viene al recuerdo una frase descalificadora de Wiener Paracón, Omar Barletta, en el marco de la campaña a gobernador hace dos años, en el que, como Barletta había sacado unos carteles que estaban al lado de Wiener, y Wiener tenía su propio candidato, que era Bonfatti, Wiener dijo, me hace acordar al morajú, el morajú, le explico, es un pájaro que pone huevo en el nido de otro para que el otro se lo empolle y después va y busca a su polluelo, digamos. Bueno, esto es bastante parecido. Wiener estuvo el viernes también en la ciudad de Firmat, en ocasión de la entrega de escrituras de viviendas, también acompañando a Bonfatti, de hecho sorprendió a muchos la presencia de él. Por ahí se lo pudo enlazar con quien había sido el que había presentado el proyecto de escriturar todo ese programa de viviendas. Hubo otro hecho, que si me dejaste lo comento, que llamó la atención, porque en el discurso inicial, José Freire, con tono muy cálido, recordemos, venía de una situación de desencuentro, donde por decisión política de él no habían asistido funcionarios del municipio de Donado Tuerto a actos que venía realizando la gobernación en el nodo y en distintos lugares. Bueno, esta vez José Freire fue. Y en su discurso muy cálido, como le sale muy bien, como una persona muy cálida, él presentó, saluda a todo el mundo y dice, bueno, quiero felicitar al gobernador Bonfatti por las decisiones acertadas que ha tomado en materia de seguridad. Y esto dejó a todos los periodistas un poco con los ojos abiertos, porque el día viernes el mismo José Freire, a no ser que haya otro dando vuelta, firmó un comunicado formando parte del foro de intendentes del PJ, precisamente recriminándole al Frente Progresista no asumir los desastres que había realizado en torno, o que está realizando en torno al Afer Toñoli. Entonces, esto fue una situación bastante curiosa que sucedió hoy. O sea, no fue en sornas o no, sincera. No, 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 lo dijo realmente. Pero si no, se contrapone con lo que hace tres días atrás había firmado. Bueno, todo un tema. En instante vamos a hablar con Lionel Maximino, seguramente se lo vamos a estar preguntando, como hombre del Frente Progresista. Y un dato que nos llamó también la atención, inclusive lo comentábamos con algunos de los colegas, esta de las entregas de las escrituras en la ciudad de Firmat, la convocatoria a presidentes comunales, dio como una sensación de que el novenado se trasladó a Firmat por un momento, por la cantidad de presidentes comunales, por la cantidad de movilidad, de movilización de políticos que se estuvo dando en la ciudad de Firmat el día viernes, precisamente con la entrega de escrituras. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos. En instantes, ni bien terminen los comerciales, Lionel Maximino para charlar con nosotros, como siempre de muchos temas, obviamente arranca una gestión, hace muy poco tiempo atrás hizo el discurso extenso, por cierto, de lo que... ¿Cuánto duró? Duró una hora y media. Freire la tiene más larga, al discurso. ¿Cuánto tuvo? La tiene más larga el discurso, casi tres horas. ¿Tres horas y una hora y media? Para los que habían criticado a Maximino por la hora y media, tres horas, bueno, digamos, ¿tiene más grande que Firmat? Tiene que ocuparse de más cosas. Tres horas, hay que escuchar tres horas y prestar atención, ¿eh? Dicen que cuánto es que presta atención el hombre. La tiene más larga la palabra. Epa, bueno. A la pausa nos vamos, ya volvemos.